Trescientos No, pues a mi no me lo des, dáselo a ella porque yo le debo a ella un dilex y yo prefiero a... pagar ¿Para hacerle un dilex? Si yo no le he pagado yo no le he pagado nada a ella porque yo me atoré bastante con lo del cine Bueno, entonces de doscientos cuarenta y cinco ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el confoneador? Porque veo la cara ahí que no... No, estoy apuntando esto, pues que fue dinero ya se ha perdido, pero pues ya no... A lo mejor no ha perdido que a lo mejor no se ganó No, sí se ganó algo Está bien, pero yo... Yo les he dado... Siempre lo he hecho así ¿Qué te pasó? Se me borró, ya te dije... Se me borró, ya te dije... Porque según yo bajé a una pincha aplicación que era el Excel en el teléfono Por eso yo no los apuntaba en las notas Y esa aplicación fue la que... Cuando lo actualicé se me borró todo A ver si esa aplicación desapareció Y... ¿Qué te vamos a hacer entonces? ¿Qué te vamos a hacer? Lo que vamos a hacer... Es... También... Aparte de hablar con ustedes de esto, quiero hablar con ustedes de lo que pasó De una vez, porque quiero que todo quede bien ¿De qué te ha pasado bien? ¿Qué pasó? Ah, ¿y lo que pasa? A ver... Porque saben bien que me han mentido Y quiero que me lo digan en la cara de una vez ¿Para por qué? Porque saben bien de lo que te estoy hablando ¿Cuál mentira? Que tu verdad no fue... Sincera... Ni completa ¿Para por qué dices eso? ¿Tú sabes por qué? Si quieres que te lo diga yo, o me lo dices tú Te estoy diciendo a ti porque Dios tiene la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo Tú no lo hiciste, entonces Dios está actuando para que entonces yo me dé cuenta por mi parte Porque nada va a estar oculto para los hijos del Señor Tú no puedes estar dañando ni jugando con la hija de Dios Yo también soy su hija Y si tú estás entrando en la cobertura de Dios, Dios va y no va a permitir que tú sigas jugando conmigo Ni contigo ni con Él No lo va a permitir Y todo sale a flotos Porque tú sabes que no me dijiste la verdad Amén Amén Dos besos hace cuatro años Y luego seis meses de relación Tú sabes que a lo mejor sí Pues... No sé qué fue Ok, qué bueno que me digas eso porque Ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa Porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas Te estoy dando la oportunidad Y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice Eres mentirosa, eres traicionera, no eres falsa No soy traicionera, no Aquí tengo los mensajes con fechas Los mensajes, te los leo, me da vergüenza Se los voy a leer de ustedes dos Y nada más te voy a decir una cosa Todo lo que tú tengas con Américo, lo que le diste a él Aquí tengo todo, todo Donde me dices a Américo que me lastime, que me trate mal Como tú tratas mal a usted Por eso me estimaba a él Tú destruiste mi matrimonio, Carla Tú lo destruiste, yo no soy tu psicólogo Tú no me pagas para decirte que no lo hiciste Te metiste en mi patrimonio y destruiste mi matrimonio Le robaste mis hijas a su padre Les quitaste su corazón a dos niñas Ellas son indefensas Ellas no se podían defender Y estoy casi segura que le mentiste a Américo Diciéndole que yo me metí con alguien de San Pedro De que siempre me está hablando O que me metí con hombres y que salí con Porque tú sabes que yo no salí con hombres Y que siempre lo esperé a él Sabes bien, que yo te decía que yo estaba enamorada de él Y que tú me decías, déjalo a la chingada, no te mereces Seguramente anda con otra Tú sabes que tú empiezas con mi Dice Tú Tú no Oye, ayer yo vi que abrió el de seguridad Yo ni entré Pues Américo, ella te lo piensa mal Ok, mi cielo, te amo Oye, mande Quiero darte un beso pero que traigas así tu gorra como ayer Eso no es causa No soy lista Estoy bien volado de lo hermosa que estás Ando en calzones Eso que es tan hermosa La hija tan sabrosa que tengo Pues sí, si tanto estoy tan hermosa Pues te amo Entonces aguante Ok, mi amor, así va a ser Cállese el hocico Como tú quieras Yo mando Punto Tú mandas como jugabas conmigo Yo mando y tú mandas Punto Y manipuladora que eres también conmigo Eres muy mala No soy mala Marini puede ser hermosa Porque aquí dice, yo estoy bien buena y estoy hermosa Ok, puede ser hermosa Panini, puede ser muy bella Pero la belleza interna es la que perdura toda la vida El físico se te va a acabar Pero lo bello, lo de adentro, se queda toda la vida Y es lo que perdura para siempre Entonces, Américo, sea inteligente Si te vas a fijar en una mujer bella Que sea bella por dentro y por fuera Porque la mujer que hace esto te lo puede hacer a ti también Todo eso, Luna 31 de mayo Junio Aquí tengo la fecha 31 de mayo Primero de junio Bueno, ¿qué más? ¿Qué me dijo? ¿No me mentiste? Sí, pero no fue No fue en el tiempo que ya te había dicho las cosas Yo no sé Pues después Esto no termina Esto concluye, no concluye O sea, no concluye No termina aquí Termina en sigamos Te amo, me amo, mi vida, no sé qué Y cuando es de Monterrey con el pito caliente me vas a hablar Ahí si me vas a buscar ahí va tu puta Sí Fuiste su amante Fuiste la puta de aquí Si lo fuiste me duele Y me duele, te digo, ¿por qué? Porque yo te lo hubiera perdonado Si ese día te hubieras asesorado conmigo Si ahorita Como se lo dije a Cristina Me hubieras dicho la verdad Te lo hubiera perdonado Porque sabes bien El corazón te tengo para perdonar Sabes bien Pero me voy a perdonar una mentira Porque aquí le dices también No la soporto Ya no la soporto Te la supo No! Te la supo